Unimed y Stephanie Salazar, la jefa de diseño de este grupo, quienes están además, ya van a ver en pantalla, un drone que trajeron que es prácticamente una aeronave, un avión, allí lo tienen en pantalla, bastante amplio, grande el drone, que ya nos van a comentar cómo está funcionando. En este caso, bienvenidos una vez más a Noticias Globovisión Tecnología. ¿Cuánto tiempo tardó en diseñar esta aeronave, que es bastante grande, para hacer drones, porque a veces uno los imagina un poco más pequeños, hay, me imagino, de varios tipos, pero en este caso es bastante grande. ¿Cuánto tiempo les llevó diseñar esto? Sí, bueno, Derek, este avión en particular tarda alrededor de tres meses y medio de diseñarse. Este avión está diseñado según los requerimientos de la SAE para la competencia Aerodisane que se celebra en Estados Unidos. Ellos alrededor de junio dan los reglamentos y se empieza a diseñar con los nuevos requerimientos de ese año. Después de unos tres meses y medio diseño, cálculos en el avión, se va a la parte de construcción. La construcción tarda alrededor de otros tres meses y una vez construido el avión, pues vamos a la competencia de Aerodisane en Estados Unidos. Este avión está construido con un ala de anime forrada de madera balsa y un casco, un monocasco de madera balsa. De madera balsa. Precisamente iba a preguntar eso, de qué material estaba hecho el avión. ¿Cuántas personas participan, por ejemplo, en este caso, en la elaboración de una aeronave como esta para participar en la competencia? Una aeronave como esta tiene un equipo atrás de unas 20, 25 personas, estudiantes todos de la Universidad Metropolitana, en su mayoría ingeniería mecánica, industrial, química, universidad, pero también tenemos asesoría de algunos profesores, expertos en materia y son alrededor de cuatro o cinco profesores que nos están asesorando en distintas áreas como el cálculo de estructuras, como el representar este avión en la computadora, en los programas de AutoCAD. Y entonces serían en total casi 30 personas que trabajan para diseñar este avión. En el caso de la motivación que los llevó a realizar esto, ¿hace cuánto tiempo vienen ustedes trabajando el tema de los drones y en particular de este avión que también funciona como un dron? Ya Stephanie va a hablar en todo caso de la competencia que quiero también adentrarme en ese tema, pero sí me interesa saber cuánto tiempo tardaron, porque además las universidades en particular, la Simón Bolívar, es una de las que más se ha dedicado al tema de la tecnología, de crear inventos, innovación con gente joven y emprendedora. Bueno, esta agrupación nace en el 2004 en la Universidad de Simón Bolívar. Cristian Minardi, uno de los fundadores, decide que quieren entrar en este tipo de competencias y empiezan a construir otros aviones similares, un poco más pequeños para las competencias en esos años. Desde el 2004 hasta el 2011 se estuvieron diseñando todos los años aviones, se llegaron a competir en cinco oportunidades. Uno de esos aviones incluso quedó de séptimo lugar, que es una posición de entre 75 universidades, que es una posición excelente en la competencia. Y hasta 2011 se estuvieron diseñando. Ese año la agrupación se paralizó y ahorita nosotros en 2014 estamos retomando estas iniciativas de diseño de tecnología. En el caso de este dron, ¿hay otros aparatos que han diseñado ustedes? ¿Cuánto tienen en funcionamiento o solamente se dedican a uno mientras se preparan para la competencia en la que van a participar? Se construye un prototipo de estos al año. Ahorita en el taller tenemos cinco modelos, además de este. Todos están operativos y ahorita también estamos trabajando en el diseño y construcción de quadcopters. ¿Cómo son los quadcopters para que la gente tenga una idea? Los quadcopters son los helicópteros de cuatro hélices que se ven ahorita mucho en filmaciones aéreas. Como los que salieron en la imagen de la nota anterior. Como los que salieron en la nota anterior. Correcto. Tenemos uno diseñado, por tema de espacio no lo pudimos traer, pero también trabajamos en ese tipo de tecnología. Próximamente estaremos desarrollando otras nuevas tecnologías aeronáuticas. Queremos hacer un avión radiocontrolado que pueda sumergirse y actuar también a la vez como un submarino. Esta tecnología tiene algunas limitaciones como el espectro de radio, que cuando se usa el espectro de radio bajo agua, se difuminan las ondas y no se llega al alcance que se quiere. Nosotros estamos trabajando para poder vencer este impedimento. Qué bueno. En el caso de Latinoamérica, ¿se han informado de más o menos cómo se está trabajando el tema de aeronaves de este tipo y de drones en particular? Bueno, en Colombia hay algunas personas del ejército, en particular, que están trabajando en diseño de sus propios drones para supervivencia, vigilancia aérea. Vigilancia aérea, no. En Brasil hay varias universidades que también asisten a esta competencia de aerodicación, al igual que nosotros, pero ellos se mantienen al nivel de la competencia. Nosotros queremos ir un paso más allá de la competencia con el diseño del avión que este año vamos a lanzar, que es un avión con capacidad de ayuda humanitaria. Qué bueno. Eso es muy importante. Vamos a hacer, ahorita voy a presentar otras noticias importantes de interés. Ellos se mantienen con nosotros aquí en el estudio porque me interesa no solamente que hablen de la competencia en la que van a participar, Dios mediante, y también de, en este caso, los usos que se le pueden dar a las drones que ya ha señalado algo ahí, por ejemplo, el gobierno de Colombia en que lo puede emplear, el ejército, pero también tienen múltiples funciones que han también empleado gobiernos de otros países, así como gente, en este caso, fanática para distracción y para ayuda también de otras actividades. Bien, vamos con más noticias. Este martes 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. Esto gracias al trabajo del famoso pionero del cine de animación francés, Emile Reinaud. A continuación.